Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el respetario de videos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas en la parte de acá arriba donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación en la primera opción donde dice todos o o para que estés al tanto. Bueno, vamos a leer algo acá donde El Salvador, el equipo URSA de El Salvador está a nivel de altas potencias en tareas de rescate. Juan Carlos Bedallín, ministro de Gobernación, dijo que El Salvador rescató con vida a un niño de 5 años y a una mujer de 30 luego de permanecer soterrado 150 horas tras el terremoto de Turquía. Y vamos a leer. Autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil brindaron este domingo 12 de febrero la conferencia de presa en la que presentaron más detalles sobre el rescate de dos sobrevivientes realizados por el equipo de búsqueda y rescate urbano URSA en El Salvador en Turquía. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa en su cuarto día de trabajo con el objetivo de encontrar sobrevivientes a través del equipo URSA en El Salvador que no se detiene en las labores de búsqueda y rescate en Karamamaras, Turquía, expresó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedallín, quien infatizó que dicha zona es una de las más afectadas por la tragedia ocurrida en el pasado lunes. Los supervivientes fueron rescatados a las 10 a.m. local una hora a la una de la madrugada y media del Salvador por el grupo URSA luego de permanecer más de 150 horas atrapados entre escombros y la ciudad de Sheik, Kamamara. Las autoridades informaron que las personas recatadas fueron trasladadas al hospital de facultad de medicina Nesip Fasil en donde recibieron la atención adecuada. Ahora tenemos un equipo USAR, El Salvador de alto nivel. Estamos a nivel de altas potencias, afirmó el ministro, gracias al apoyo del presidente Nayib Bukele. Es que estamos ahora a la par de las potencias mundales atendiendo a un país necesitado. Y continuando con el tema del rescate, acá podemos ver donde equipo de USAR de El Salvador rescata a una mujer y un niño sobreviviente en los terremotos de Turquía. Luego de más de 50, 150 horas de permanecer atrapadas entre los escombros, la misión salvadoreña rescata a dos personas identificadas como Meli Efeb y un niño de aproximadamente 5 años, Deni Dadal, y una mujer de 30 años. Ahora bien, vamos a continuar leyendo eso. Desde su llegada a la zona Kamamara, en Turquía, el equipo de búsqueda y rescate urbano USAR del gobierno de El Salvador se ha mantenido realizando labores constantes hasta lograr rescatar en las últimas horas a dos sobrevivientes. De acuerdo con el presidente de El Salvador, Raim Bukele, USAR, con el apoyo de equipos turcos, rescataron entre los escombros a una mujer y a un niño. Esto ocurrió a 150 horas después de registrarse el primer terremoto. Y ya le vimos nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a seguir viendo más imágenes de lo que se está viviendo allá en Calamamaras. Aquí pueden ver ustedes el equipo que está conformado ahorita allá, que son turquenses, ¿verdad? Ah, no, son tres nacionalidades. Equipo conformado por salvadoreños, turcos e iraquíes. Rescataron dos sobrevivientes. O sea, hay tres países, ¿verdad? Turquía, de Irán y de El Salvador. Ahí pueden ver ustedes la imagen que se la voy a ampliar ahorita. Vamos a ver. Déjenme que se amplíe ese chunche, ¿verdad? Para que usted pueda ver exactamente las imágenes, ¿verdad? Ahí está, miren. El equipo de USAR junto a turcos y iraníes, ¿verdad? Ahí está. Para que vean la imagen y detrás el devastador, lo que quedó devastada la zona tras el terremoto de Turquía, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar viendo más imágenes de esto. Aquí pueden ver ustedes que publicó la noticia. Rescatistas salvadoreños salvan a dos personas entre los escombros. Y ahí pueden ver ustedes cómo los rescatistas salvadoreños andan en medio de los escombros. También aquí tenemos más imágenes que les vamos a presentar, ¿verdad? Miren cómo se miran las imágenes allá. Ahí pueden ver ustedes. En medio de aquellos hierros retorcidos y aquellos escombros, los salvadoreños andan con todo, ¿verdad? Han identificado, se han sumado a las tareas de rescate. Sin importar cómo estén las cosas, con tal de rescatar a personas que están... Miren estas imágenes que ustedes están viendo ahorita. Ahí es el momento donde llevan a la señora rescatada. Miren, es el momento donde llevan a la señora rescatada. Vamos a ver si tenemos más acá. Después les pongo el video, pero quiero enseñarles primeramente algunas fotos, ¿verdad? Y después nos vamos con lo que dijo el señor de gobernación. Bueno, vamos a ver. Ahí pueden ver ustedes cómo ondea la bandera turca en medio de aquellos... Y ahí pueden ver ustedes nuevamente cómo... Miren, el equipo del salvador ahí anda en medio. Miren, ahí pueden ver ustedes. Vamos a ver qué más dicen ahí. Creo que no se oye audio, ¿verdad? Solo se oye apenas, se oye un poquito, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Bueno, ahí pudieron ver ustedes. Vamos a ver si ahí tengo más imágenes. Antes de entrar de lleno al tema, ¿verdad? Aquí tenemos más imágenes que ustedes pueden ver. Pero aquí creo que se está activando otra vez esto. Vamos a ver acá. Le quiero poner muchas imágenes antes de poner el video, ¿verdad? Donde los rescatistas salvadoreños andan con todo. Miren, esa ya la había enseñado yo. Esta es otra, miren. Esta es otra foto, miren. Wow, increíble. Mira cuánto... Hierro retorcido. Qué barbaridad. Increíble. Vamos a ver. Aquí tenemos más imágenes. Ahí están, miren. Ahí están nuestros héroes nacionales cumpliendo con una labor humanitaria. Jamás se imaginó que el pulgarcito de América iba a brindar ayuda en estos momentos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra. Miren. ¿Dónde están entrando unos para? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos más. Déjenme ver si ya la había enseñado. Para no repetir. Miren esta imagen. Pueblo salvadoreño. Wow. Increíble. Pero bueno, ahí están. Están alumbrando los lugares, ¿verdad? Para no perder tiempo, para no descansar. Están, están, este... Déjenme ver acá. Si tengo más imágenes. Aquí hay más, ¿verdad? Ahora tenemos equipos de usar de alto nivel y estamos a nivel de altas potencias. Dice, vaya, aquí están nuestros connacionales de usar El Salvador. Vamos a ver más imágenes. Es importante traer imágenes y luego los videos, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de cómo se está viviendo el ambiente allá. Donde también los muchachos se encomiendan a Dios, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ustedes ya saben que uno nunca sabe, ¿verdad? Vale, vamos a ver más. Déjenme ver si tengo más. No, ese no es. Vamos a ver por aquí. No, ese no es. Vaya, ahora vamos a ver lo que puso el presidente Nayib Bukele. Acá en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele dijo, equipo de rescatistas salvadoreños con el apoyo de rescates turcos acaban de lograr dos sobrevivientes, una mujer y un niño, luego de 150 horas soterradas. Un milagro. Gracias a Dios puso el presidente Nayib Bukele. Así que vamos a ver las imágenes en estos momentos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Con el Lef��ux. Biteiga. Elefra. Lubaclı es tapas. De höfres. Muchas gracias leading La asumí decep frustrated. Youvert la cela. 느낌 hambre. Realétait la asumí completes. Gracias. Gracias. Bir el feneri var mı oraların? El feneri. Çıkarma, bekle, bekle. Ters yatın, ters yatın. Şöyle yatın. Tamam. Tamam. Hadi abi. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Bak ben buradayım. Geliyor. Allah'u akbar. Çıkarma, bekle, bekle. Abi oradan bir çekilin. Tamam. Şurayı bir aç. Allah'ım. Tahtaya, tahtaya. Tahtaya, tahtaya. Ters yatın, ters yatın. Şöyle yatın. Şöyle yatın. Tamam. Hadi abi. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Bak ben buradayım. Geliyor. Allah'u akbar. Allah'ım. Allah'ım sana şükür. Abi su diyorsun. Su. ¿Qué es eso? Ahí pudieron ver ustedes Imágenes La verdad increíble Un milagro de Dios 150 horas soterrados Imagínense si el día Tiene 24 Horas Prácticamente casi quiero ver Déjenme ver Son más de 5 días Más de Más de 5 días Soterrados Porque Si son 156 días Prácticamente desde el día Desde el terremoto Hasta la fecha Si son 6 días 6 días Soterrados Es un milagro de Dios 6 días 150 horas Valió la pena Que los rescatistas Llegaran De todas Partes del mundo Una vida Es incalculable El monto Si lo ponemos así Verdad No tiene precio La vida La vida de una persona Pero bendito sea Dios Que se pudo rescatar Es ahí la labor humanitaria De todos los pueblos Que unidos Como nuestro querido país El Salvador Que no se quedó de brazos cruzados No se quedó como espectador No se quedó nomás Viendo las noticias Sino hechos Y con la ayuda De la modernización De equipos De primera punta Y los demás rescatistas Han podido salvar Gracias a Dios Estas vidas Que probablemente Ellos pensaron Quizás que ya Ya había llegado Su final Y que Solo estaban esperando El momento De dar su último suspiro Y ya Pero veamos acá Que dice El señor El ministro de gobernación Verdad Correspondiente A este Creo que por aquí Quiero ver Tengo un video de eso Que se lo quiero poner Veamos lo que dijo Y después ponemos otro video En Caramalmaras Metida Caramalmaras Es una de las zonas Más afectadas Por los dos terremotos Ocurridos El pasado lunes En Turquía Y en donde las labores De la misión enviada Por El Salvador No se detienen Son dos grupos Que se relevan Cada 24 horas Perdón Que se relevan Durante 24 horas Ya cada 12 horas Para no parar La búsqueda Incansable Que han tenido Estos héroes Durante 24 horas Desde su llegada A Turquía El equipo De búsqueda Y rescate urbano Se ha enfocado En identificar Estructuras Despejar El espacio De objetos peligrosos E iniciar labores De localización Rescate Y evacuación De la población afectada El equipo De búsqueda Y rescate Urbano USAR Por sus siglas En inglés Está dividido En cinco componentes Administrativo Rescate Búsqueda Logística Y médica Además Cuenta con técnicas Y destrezas Para buscar Ubicar Acceder Estabilizar Y extraer Víctimas Atrapadas En estructuras Colapsadas Por medio De procedimientos Adecuados Y seguros Tanto con el personal De rescate Como el equipo Bueno ahí pudieron ver Usted las declaraciones Del ministro De gobernación Verdad Correspondiente A los detalles Que se está viviendo Ahorita también Vamos a poner Una parte Donde hicieron Un enlace Con las personas Allá En Turquía Verdad Con los rescatistas Que están allá Vamos a escuchar Otros Primero Dios No sea pronto Tengamos La necesidad De reactivar Equipos Usar En El Salvador Cuando tengamos Un fuerte terremoto Pues vamos a tener Los propios Estamos enlazados Con el Teniente Vázquez Que es el líder De la misión Usar Teniente No sé si me escuchan Muy buenas Señor ministro Si le escucho Perfectamente Buenas tardes Teniente Como están Sé que las temperaturas Ahí son Críticas Son extremas Especialmente Comparadas A lo que nosotros Estamos acostumbrados Aquí Desde Ya con ese punto Es una gran Asa Lo que ustedes Están haciendo Les quiero dar las gracias En nombre del presidente En nombre mío En nombre de todo su equipo Por representarnos Como nos han representado Sé que ha sido duro Sé que ha sido Bastante complicado Llevan cuatro días Trabajando en esas condiciones Adicional a eso Pues todo lo que se suma Con la tragedia Cuéntenos un poco más Especialmente Cómo fue el rescate Cómo llegaron a ellos Entiendo que es un menor De edad Y una señora De treinta años Teniente Si gusta Nos amplía Por favor Mucho gusto Señor ministro Un saludo a todos Quienes me acompañan También Primeramente Un agradecimiento Muy especial Señor presidente De la república Y a usted Por esta oportunidad Por todos Los medios Que nos han proporcionado El Grupo USA Y poder participar En esta misión Comentarle que Bueno Los ánimos del Grupo USA Siempre han estado elevados Pero principalmente Este día Nos hemos sentido Muy contentos Por el hecho De que Hemos Un objetivo Tan grande Para cada uno De nosotros Para cada uno De los miembros Del Grupo USA Y para darles Esa noticia Muy importante A toda la población Salvadoreña También Sobre esta misión Que nos ha comentado El señor presidente De la república Comentarles En horas de la mañana Diez treinta Aproximadamente Se participa En un rescate Junto con La policía Local De esta Municipalidad Y con los Lugareños También El Grupo USA El Salvador Participa En un rescate En el que Rescata En el menor Meli De cinco años Y él está De treinta años De edad En uno de los apartamentos De los amigos De Ebrard De Ebrard Sintesis Hassan Y fueron trasladados A un hospital También En el que Seguramente Pues le dieron Las mejores Atenciones Y nosotros Y nosotros Estamos muy contentos Miembros del grupo Y darles a ellos Y darles a ellos Ese límite Que ustedes nos dan En cada momento Desde El Salvador Aquí a esta visión Que nosotros Estamos cumpliendo Que Dios los bendiga Muchas gracias Hemos proyectado Enviar a más personal Si así Las condiciones Lo ameritan Y también Ya pasadas Las tareas De búsqueda Y rescate Ustedes tienen Planeado Colaborar Con el pueblo El pueblo De Turquía Bueno Ahí pudieron ver Ustedes Unas declaraciones De el grupo O de los rescatistas A usar En El Salvador Donde Están optimistas Están más alegres Que nunca Y que esto Es Como una esperanza De encontrar Más sobrevivientes Allá En el País de Turquía ¿Verdad? Donde Hay Miles de Personas Sosterradas Todavía Por el momento Debido A la magnitud De personas Fallecidas Las autoridades Han estado Haciendo Dando Sepulturas O entierros Masivos En Fosas comunes O sea Abren un solo Hoyo recto Una línea Recta Profunda Y ahí Los van poniendo A todos Por Demasiada Gente ¿Verdad? Y no Identificada Y Ahorita Están en un tiempo Que van contra el reloj Porque Al pasar Mucho tiempo O personas Que ya están Tristemente Fallecidas Y ya Entran A la etapa De ¿Cómo le llaman A eso? Las cosas Cuando se hinchan Los cuerpos Ya y revientan ¿Verdad? Entonces Las autoridades Están previniendo Una epidemia ¿Verdad? Y que esto Llegará a sumarse A Como 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 Algo Que Como un estorbo ¿Verdad? Porque podía Enfermar A todos Los que andan Alrededor Entonces Ahorita Están Contra El reloj Pero Que Como dijo Acá Al señor Líder Del equipo Usar En El Salvador Que van a hacer Lo humanamente Posible Para poder Rescatar Lo más Que se pueda Así que Que Dios los guíe Que Dios los guarde Porque realmente También La vida de ellos También está En juego ¿Verdad? Así que Esperamos en Dios Que todo esto Lleve algo Una alegría A las familias Que están esperando Encontrar a sus familiares ¿Verdad? Porque no hay palabras Para hablar de este tema Porque es un tema Muy difícil Y Muy triste ¿Verdad? Pero sigamos Escuchando las preguntas Que le hicieron acá Al gobernador Al señor de gobernación Turquía Con labores De remoción De escombros Y también Posibles labores De reconstrucción Gracias Buenos días Sí, con gusto Bueno, de hecho Esta es la misión No hay otra misión Adicional Nosotros hemos enviado Una misión Específica De búsqueda Y de rescate Ya se va a cumplir Una semana Del hecho ¿Qué significa eso? De hecho Es un milagro Lo que han hecho Nuestros héroes Encontrar a una persona A dos personas Con vida Después de 150 horas Soterradas Todo esto ha sido Gracias a las técnicas Implementadas Que hemos venido Contando anteriormente Pero en muchas Zonas Afectadas Ya hay maquinaria Pesada Y que ya está Haciendo otro tipo De trabajos Nosotros pues No estamos Enviando nada De eso Ya De hecho Ya Allá Hay equipos Del mismo gobierno De Turquía Y probablemente De otras zonas Cerca Haciendo este tipo De trabajos Estas eran Las últimas horas Para poder Encontrar A unas personas Con vida Y los equipos USAR Han recuperado Bastantes personas Fallecidas Esto es importante Estacarlo también Porque Gracias a esa labor Gracias a ese trabajo Que han hecho Pues Ellos han podido Al menos A 25 familias Hayan sido 25 personas Que ellos Han recuperado Fallecidas Han podido Devolverles A sus familiares En estas situaciones Muchas Muchas personas Fallecidas Quedan Etiquetadas El director De protección civil Y el director Del cuerpo De bomberos Me podrá Corregir Si no es así Pero entiendo Que quedan Etiquetadas Como personas Desaparecidas Ya una vez Que las maquinarias Entran Y remueven Todo Ya no se preocupan Por los detalles Así que Es importante Destacar Que nuestro equipo USAR También Muy valientemente Ha recuperado 25 personas Fallecidas Y esto Le ha devuelto Alguna especie De tranquilidad A las familias Que han podido Recuperar A sus seres queridos Obviamente Queremos que todo Sea con vida Así que El milagro También es muy importante Del niño De 5 años Y la mujer De 30 años Que han sido Recuperadas con vida 150 horas después Esa es la misión Y la hemos cumplido Gracias a Dios Con esta participación Damos por finalizar Esta conferencia De prensa Bueno y también Queremos informarles Otra triste noticia Como pueden ver Ustedes acá A través de redes sociales Del Sedema De México Agradeció A Proteo Por su Heroica labor Como perrito Del ejército Mexicano Hasta ahora No se han dado Más detalles Sobre su muerte Así que este Este canino Falleció Este día Domingo Verdad No se han dado Detalles Pero Un perrito De ellos Verdad De los que llevaron Los topos de México Ha fallecido Al querer encontrar Más sobrevivientes Bajo los escombros Así que Dice En cumplimiento De su labor Integrantes del ejército Y Fuerza Aérea Mexicana Lamentamos profundamente La pérdida De nuestro gran Compañero El canino Protio Cumpliste tu misión Como integrante De la delegación Mexicana En la búsqueda Y rescate De nuestros hermanos En Turquía Gracias por tu Heroica labor Así que Pueblo salvadoreño Uno de los perritos Caninos Que llevaba a México Ha fallecido Este día Y En redes sociales Se ha circulado Ya la imagen Del cachorrito Que lastimosamente También creo Que lo reportó Diario El Salvador Pero Déjame ver si lo encuentro Porque Yo creo Que lo alcancé a ver Pero bueno Ahí está Para que ustedes Miren la imagen El perrito También Falleció Así que Los dejo Con estas imágenes Con esta noticia Que piensan De todo lo que Les he traído Si les gustó Este video Regálenme su like Y compartanlo Y déjenme su comentario Que ha valido la pena Que nuestro rescatista Haga llegar Una vida No tiene precio Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Miren aquí Lo van a ver ustedes Acá Ayer hice un en vivo Verdad Está interesante Este fue el en vivo Que hice ayer Si ustedes lo quieren ir a ver Miren ahí está El golpe de estado Contra Daniel Ortega Así que Allá los espero Si no estás suscrito A mi canal Te invito a que se suscribas La Neta SB Para que seamos más Así que Debajo del tema De este video Ahí dice Apóyanos En nuestro segundo canal Con letras azules Aparece La Neta SB Presionele ahí Y se va a ir directo A nuestro segundo canal Nos vemos en otro video Y Salud Lulú ¡Suscríbete!